¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, aquí saludándolos, pues nos encontramos aquí en este bonito lugar que ahorita les voy a mostrar, es un lugar pues prácticamente ya con tradición aquí lo que es en una parte de lo que es la Ciudad de México y pues este aquí es un poquito de lo que es Avenida Reforma y pues bueno, ahorita les mostraré otro lugar que es ya muy tradicional aquí en Ciudad de México que es la Zona Rosa, pues es un lugar que no sé si ya muchos ya, bueno que no sean de aquí en Ciudad de México pues es un lugar ya con tradición, es entre, ahora sí que en la tarde noche y pues más que nada es un lugar donde hay muchos bares, hay muchos restaurantes, o sea aquí es pues un lugar se puede decir medio alto o no sé, algo así ¿verdad? pero pues este, sí es un lugar muy 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 este, muy, en lo personal muy bonito ¿verdad? porque pues este, ahora sí que yo trabajé por aquí, entonces este, pues más que nada pues les quiero quiero mostrar un poquito de lo que es este, este lugar ¿verdad? pues buenos recuerdos porque más que nada este, yo, yo aquí tuve la oportunidad de conocer a, pues ahora sí que a muchos artistas entonces este, pues más que nada que, que igual lo mismo, pues contarles un poquito de aquí ¿no? entonces este, de hecho pues tuve la oportunidad, aunque no me crean, por los años ochentas que fue donde yo estaba trabajando por acá este, pues más que nada en ese tiempo pues los carros se puede decir buenos, bonitos y pues no sé o sea gente que de dinero así, pues tenían los carros grandotes, los LTD y este, la suerte o no sé cómo se lo pueda decir ¿verdad? que llevaba yo a la, a la señora Olga Briskin, aunque no lo crean, es algo herídico, es algo que yo viví entonces este, este, en una, en una de estas calles de, de, de aquí de la, de la zona rosa tenía su show, había un, un lugar que se llamaba el Marrakech, entonces aquí ya tenía su, su, su show, todo eso y este, y pues tuve la oportunidad, aquí conocí a muchos, a veces como les digo a, a Lucerito, este, la señora Irma Serrano al señor Enrique Guzmán, César Bono, a varios, a varios entonces este, pues si este lugar si me trae, pues buenos recuerdos se puede decir, a bonitos entonces este, y pues ahorita quiero mostrarles un poquito, vean, vean aquí estos edificios este, este, en lo personal ya tiene, tenía mucho tiempo que no, no había venido por aquí entonces pues si este, si, si más que nada yo también este, pues estoy, estoy ahora si que nuevamente, pues este, como conociendo nuevamente, verdad aquí pero este, pues más que nada, es, es algo, es algo muy bonito como les digo, pues ahorita, ahorita es muy temprano y pues este, aquí el ambiente pues es de, de de la tarde y tarde noche, no, entonces aquí los restaurantes y todo de hecho hace muchísimos años, ahora ya no creo, no sé si este, había pues discos, no, aquí dentro de, de, de la zona rosa y este, y tuve también la oportunidad de, de, pues de ir y todo, no, entonces tuve la verdad muy este, grandes oportunidades aquí y este, que ahora sí que a lo mejor no cualquiera, no, bueno, es un decir porque este, pues si, si, son lugares como, como privada, no sé, no sé cómo decirlo, no pero este, si, si, este, un vaso pues que se llamaba Las Yardas donde, no sé si sepan lo que es una yarda, bueno, bueno, me refiero a, a, para este, cerveza es una yarda, es como un tipo, bueno, en ese caso es como una copa pero larga, larga entonces este, aquí había un lugar que se llamaba Las Yardas y pues más que nada pues este, como les digo, pues sí, 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 este, es, fue algo muy, muy, muy bonito pero este, ahorita, ahorita más que nada, pues como es temprano, pues no, no, apenas están, están abriendo algunos lugares, como les digo aquí, aquí el ambiente es, es en la, la tarde y noche y pues vean, vean, vean este, que genial se ve para allá, vean que bonito se ve y pues este, más que nada, pues es eso, o sea que este, pues los lugares, vean o sea que hay, hay, hay de todo, hay este, conmigo restaurantes eh, aquí estos, vean, este, pues como se ve, pues es un lugar, como les digo más que nada de clase, no sé, media, media, media o media alta, no sé, ¿verdad? pero sí es muy piriznay, aquí el, el, la onda, el ambiente pues bueno, ahorita vamos a, a este, a caminar un poquito hacia, hacia allá que es lo, es este, la glorieta de insurgentes vamos a ver algo por ahí más pues este, mostrándonos un poquito de, 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 de este, de este lugar aquí, de este, lo que es la, la, la zona rosa vean nada más que, o sea, ese, ese, como les digo es un lugar pues muy, muy común piriznay, de, de clase, no sé, media, media o media alta, no sé, ¿verdad? pero entonces sí, 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 más que nada, pues este, que, vean, ahorita apenas como es temprano, pues apenas están abriendo, apenas están este, pues ahora sí que, pues este, limpiando apenas, ¿no? pero aquí el ambiente pues es en la tarde noche, y pues sí, sí, sí es este, más que nada pues es un ambiente pues, pues bonito como les digo, y como les vuelvo a repetir, pues aquí tuve la oportunidad de conocer a, a, ahora sí que a, a varios artistas, este, la oportunidad que tuve de, de conocer a la señora Olga Briskin, como les digo anduve como chofer, no como chofer de repente la, la, pues la llevaba a algún, algunos lugares, ¿no? que me pedía a, pues a Lucerito, en ese tiempo, a César Bono, al señor Ricky Guzmán, en ese tiempo había un programa que se llamaba, este, los cachunes, los cachunes, este, y pues la verdad tuve la oportunidad de conocer a, a muchas, muchos, a varios artistas, y este, pues bueno aquí están, este, los tacos, vamos ahorita a probarlos para, para este, pues ver, ver qué tal están, ¿verdad? entonces vamos aquí a, a acercarnos, y pues vamos aquí a, a degustar estos, esos tacos, entonces, este, pues ven aquí, ahí, ahí ponen aquí este, pues lo que se le pone a los taquitos, las salsas, limones, este, ven aquí las salsas bien ricas, aquí, vamos a, a, pues a ver aquí, como, como, como es el asunto eh, amigo, ¿hace cuánto, hace cuánto están aquí de, este, con los tacos? ¿hace cuánto, cuánto te voy a opinar aquí? ¿15 años? pues vean amigos, aquí ya, este, 15 años aquí, en este, en este lugar, eh, pues vean aquí, en los taquitos, aquí es rico, en la que es rico, así está, vamos, vamos a, a, y aquí, a qué horas, este, más o menos de las, ¿eh? a las 10, pero más o menos de las que horas empiezan aquí a, con los, de las 6 de la mañana, pues vean amigos, aquí, este, de los amigos aquí de las 6 de la mañana, pues ya empiezan a preparar la, la carne y eso, y ahorita en todos lados, ya hay gente, a pesar de que es un, un día, este, pues festivo, se puede decir, pues ya, ya hay gente, y pues bueno, vamos a, a degustar aquí los, los tacos, vamos a probar, vean aquí, este, ahora sí que, la grasita también es lo que le da el sabor a, a, a los tacos, y pues bueno, vamos aquí a, a probarlos, este, vean aquí lo, lo que le pone la piña, la piña, las tortillitas, aquí está, la piña, entonces, este, lo que se le pone ahí, lo sal, cebolla, cilantro, y pues bueno, vamos a, a probarlos aquí, verdad, vean aquí, preparándolos, aquí los, los, los taquitos, este, vean, vean aquí, este, los taquitos, aquí vamos a, a sentarnos aquí, para ponerle, pues vamos aquí a, a ponerle, este, pues lo que es, vamos a poner uno con salsa verde, vamos a probar la salsa verde, y amigos, a prepararlo así, vamos a hacer un combinado de salsita, a ver qué tal, aquí le vamos a poner a este, de la, de la otra, y pues, ahora le vamos a, vean aquí esta salsa, que es este, pico de gallo, vamos a ponerles aquí tanto pico de gallo, y pues vean qué ricura, qué ricura, y ahorita vamos a, a probarlos, vean aquí, el pico, lo que me, a mí me encanta también, eh, pues ya, aquí hay todo, le, le, puedes poner de todo, aquí hay, vean, este, salen los limones, le puedes poner aquí, este, cebolla preparada con chilito, y, y limón, y vamos a, a ponerle aquí, este, pues limón, aquí senta, a mí también una coja, es tan amable, por favor, y, sí, por favor, y pues va, mire, vamos aquí, este, ahora sí que vamos a, a degustar ya, vamos a ponerles un poco de, de sal aquí, para, este, ni siquiera los he probado, ya les voy a poner sal, ¿no?, pero, sí, siempre, siempre, eh, se les va a, a, a llevar un poquito de sal, ¿verdad?, entonces vamos aquí a, a, pues ahora sí que a probarlos, y pues, este, a ver, a ver qué tal, ¿verdad?, vamos aquí a, a degustar. Un rico, la verdad, están ricos los tacos, este, bueno, ya pedí mi coquita, gracias, muy amable, ya pedí mi coquita, para, este, pues pasar los tacos, porque están, un poco seco, ¿verdad?, ¿por qué?, pues porque no le puse el limón, a lo mejor, o no sé, ¿verdad?, pero, sí, vamos a ponerle tantito, tantito de limón, y, pues vamos aquí a, a, a probarlo, vea, aquí, qué rico, vamos a, 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 a probarlo, aquí, mmmm, la verdad, amigos, es muy rico, y, pues aparte, pues la, la, vean la, este, pues lo que es, lo que es la piña, pues le da más, más sabor aquí al, al, aquí, este, al taco, ¿verdad?, entonces, este, pues vamos a, a, a seguir aquí probándolos, vean, este, pues aquí, más, le ponemos más limón, porque, pues también es lo que, es lo que le da sabor, ¿verdad?, y este, la salsita, la verdad, está muy rica, está muy rica, pues vean, vean aquí, ah, vamos a ponerle un combinado de, de salsa, salsa, a ver qué, qué tal está, este, sabe qué, qué tal sabe, así, ¿verdad?, con el combinado, y, pues este, aquí degustando, estos, estos ricos cajitos, y, como les digo, pues aquí, este, la piña, lo que es el limón, las salsas, y todo, es lo que le da el sabor aquí a, a los tacos, entonces, ya que están, están cerca de, este, pues hasta allá, hasta allá de aquel lado, pues es la, la avenida de circunvalación, entonces, este, para la gente que, que es de aquí de Ciudad de México, y, pues este, cuando llegue aquí al centro, pues pueden venir acá de este lado, ¿verdad?, entonces, este, seguimos disfrutando, así, muy rico, amigo, muy rico, la verdad, y, pues, vean aquí, este, pues las salsas y todo, vean aquí, este, pues es lo que, es lo que aquí le da sabor, ¿verdad?, como les dije, este, es lo que le da sabor aquí a los tacos, y, y, pues bueno, vamos a, a, vean, aquí, este, vamos a seguir aquí probando esta, esta ricura, entonces, este, la verdad, son muy ricos, muy ricos, entonces, vamos a seguir.